Me encanta estar con Adriana y con Susana, con quien comparto comisión. Estoy en la Comisión de Desarrollo Regional y estoy también en la Comisión de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, en la primera de titular y en la segunda de suplente. Bien, escuchando a mis compañeras, la primera reflexión que os lanzo es que yo cuando llegué a Bruselas hubo dos primeras reacciones que tuve. La primera fue de profunda preocupación, una preocupación muy grande por la distancia inmensa que hay entre las instituciones europeas y la labor que se desarrolla en las instituciones europeas, bien sea el Parlamento, bien sea la Comisión. Tal vez el Consejo se sigue más por aquello de que son los Estados los que están allí, los gobiernos nuestros, pero una distancia inmensa. Y esa preocupación me llevó al sentido de responsabilidad, la responsabilidad que tenemos de hacer cercano el proyecto, hacer creíble y hacerlo útil y práctico para todos los ciudadanos. Es que fue la primera reacción y primera sensación que tuve. La segunda, y va en hilo por haber escuchado a mis compañeras, fue que en Europa las diferencias que podéis ver muchas veces en el debate político nacional se limitan. Cada uno tenemos nuestro proyecto político, cada uno tenemos una idea, por supuesto, por la que luchamos, defendemos, debatimos, pero hay un sentimiento de representación de España, representación de la circunscripción que es nuestro país. Y eso fue un motivo de esperanza, porque la percepción que tenemos muchas veces, y cada vez que yo llevo muchos años desde la sociedad civil criticando, no sé si con acierto siempre, pero desde luego con buena fe en la inmensa mayoría de las veces, el tema de que nos estábamos perdiendo la conexión ciudadanía-políticos por el navajeo diario que hay en la política española. Y reconozco que en Europa eso sí me dio esperanza, cuando encuentras personas que son de otros partidos políticos, que representan otros proyectos políticos, pero que en lo esencial estamos unidos. Y desde luego las tres diputadas que estamos aquí estoy convencida de que estamos unidas en cuanto a la defensa de la unidad de España, en cuanto a ser firmes frente a los nacionalistas queriendo utilizar las instituciones europeas para su propio beneficio, y en cuanto a que estamos al servicio de unir las instituciones con la ciudadanía. Así que esas son las dos primeras reflexiones que os quería hacer. Ahora, el proyecto europeo. El proyecto europeo es la historia de un éxito. Es un éxito. El proyecto europeo de la Unión Europea es la historia de un éxito. Pero yo personalmente creo que es un proyecto que está en sus horas más bajas y que o somos capaces de reaccionar y somos capaces de hacer un debate profundo, sereno y serio dentro de las instituciones europeas, o ese proyecto se puede romper. El mejor ejemplo de eso es el Brexit. El Brexit no es que haya unos ingleses que están todos ahí radicalizados y que solo piensan en sí mismos y entonces han dicho rompemos con Europa porque no queremos pagar y porque se benefician los españoles del dinero que damos. No. El Brexit es producto de que Europa no supo ver las señales, no supo entender la desconexión que estaba habiendo con el Reino Unido. El Brexit es un ejemplo de cuando Europa no reacciona a tiempo. Vivimos ahora en un Parlamento en el que un tercio, si no me equivoco, corregirme si me equivoco, un tercio de los parlamentarios no creen en el proyecto europeo por motivos distintos. Representan a partidos políticos que cuestionan el modelo de la Unión Europea. Y eso va creciendo. Decía Susana, efectivamente, que el Partido Socialista y el Partido Popular han reducido su representación. Pero no olvidemos que hay un tercio que lo que están planteando legítimamente, como decía, los de UKIP están ocupando su escaño y es legítimo que tengan ese escaño. Y lo que están diciendo es que queremos romper con Europa. Por lo tanto, la Unión Europea no ha sabido hacer el diagnóstico, no ha sabido entender que había dejado de estar al servicio de la ciudadanía. Y, sobre todo, en mi humilde opinión y en mi percepción, la Unión Europea lo que ha pretendido es entrar en demasiados temas, entrar en la cocina de todos nosotros y regular de una manera excesiva muchos temas que no se entienden. Y, por otro lado, tener un gasto desproporcionado. Europa tiene que ser un proyecto que garantice libertades y derechos. Tiene que ser un proyecto que garantice igualdad de oportunidades. Tiene que ser un proyecto que lo que haga sea proporcionar los instrumentos necesarios para que los ciudadanos europeos seamos del país, que podamos desarrollar obviamente nuestra libre iniciativa personal. Necesitamos que Europa se entienda como un vehículo para crear empresas, como un vehículo para generar riqueza, como un vehículo para acceder a la mejor educación. No como una mole inmensa, gris, carísima, porque lo es, carísima, que lo que hace es tender a ocupar cada vez más esferas de nuestra libertad individual, entrando en la legislación, a mi manera de ver, excesiva, en muchísimos temas. Creo, sinceramente, que Europa tiene que seguir adelante. Europa tiene que ser un proyecto capaz de seguir velando por las libertades y los derechos de todos los ciudadanos europeos, pero no lo va a conseguir si no entiende que su principal labor es generar oportunidades, crear esos vehículos para que los ciudadanos europeos libremente decidamos cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos generar esa riqueza. Y, por supuesto, y lo decía también Susana, sin dejar a nadie atrás, convencidos de que somos solidarios. La Unión Europea es solidaria, pero eso no significa que tenga que ser una Unión Europea que lo que haga sea constantemente subvencionar en vez de dar oportunidades. La solidaridad es clave, es fundamental que Europa se entienda como un proyecto solidario, pero lo que yo veo, lo que yo interpreto es que Europa, durante las dos últimas legislaturas, principalmente, olvidó su principal obligación, a mi manera de ver, que era, simple y llanamente, crear espacios de libertad, crear espacios de oportunidad, garantizar seguridad y, sobre todo, conectar y dar a entender que está al servicio de los ciudadanos. Para mí ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué Europa quiero? Quiero su Europa. Y creo, sinceramente, que el Brexit, y por eso lo he puesto al principio, creo que el Brexit es la historia de un fracaso, no solo de la Unión Europea, sino también del Reino Unido, por supuesto, pero que es una red flag, una señal importante a tener en cuenta de que o Europa y la nueva comisaria y la nueva comisión y los representantes de los distintos partidos políticos en el Parlamento reaccionamos, o ese gap entre ciudadanía e instituciones europeas se va a ir ensanchando y agrandando. Y ya no me alargo más. Muchas gracias. 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 Gracias.